El líder estudiantil y excarcelado político Bayron Estrada se pronunció sobre la situación de los jóvenes que han sido expulsados de las universidades públicas como represalias por participar en actividades de la lucha cívica. Verdaderamente es lamentable lo que está sucediendo en Nicaragua, es lamentable que hoy la universidad, los rectores, llamen a matricularse en las universidades, llamen a que las personas, los nicaragüenses, o que conquisten a esos padres de familia para ir a inscribirse a una universidad pública, en donde lo que ha pasado en las universidades públicas simple y sencillamente ha sido agresiones, han sido violaciones a los estatutos, violaciones a la constitución política. Lo que nos han hecho es eliminar nuestras notas, es sacarnos de las universidades a patadas por parte que tienen tomadas las universidades del régimen, las tienen secuestradas paramilitares, las tienen secuestradas policía nacional dentro de nuestras universidades. Yo sí verdaderamente digo que es lamentable, digo que es frustrante, digo que todo lo que le está pasando a los jóvenes en Nicaragua es problema y es culpa de este gobierno, es culpa de esta dictadura en donde no nos quiere ver personas en las que podamos estudiar, personas capaces, personas formadas. Ante la comunicación emitida este mediodía por la vocera del gobierno en turno, Rosario Murillo, de construir un nuevo centro tecnológico, Estrada refirió que lo que los jóvenes necesitan es que se respeten sus derechos constitucionales. Yo creo que no es la estructura física y bonita que le quieran hacer, sino es quitar desde allá las pancartas de Daniel Ortega en nuestras universidades, que eso es una violación a nuestros estatutos, despartidizar toda esta situación que se ha vivido, que es lamentable el hecho que regresen a nuestros mejores maestros y maestras que han eliminado y que han lamentablemente despedido de las universidades públicas, los cuales tenemos decenas de maestros que han sido despedidos por pensar diferente o por apoyar a sus estudiantes, médicos que desde los hospitales, siendo nuestros maestros, han sido despedidos. Igual, 140, más de 140 estudiantes universitarios expulsados, bloqueados de las universidades, que no los dejan entrar, no los dejan ni acercarse a los portones, que las secretarías académicas están negando las matrículas. Eso es lo que deberían de restituir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.